¡Viva el Estado 33! ¡Viva! A la falta de recursos económicos, el presente abandono por parte de los tres niveles de gobierno, un grupo de tapachultecos pretende gestionar la separación de esta ciudad de Chiapas. Afirmaron que buscan seguir con la propuesta que lleva Ángel Aguilar Díaz para formar el Estado Soconusco. El objetivo de esta situación es proseguir con los trabajos que venían haciendo Ángel Aguilar Díaz y Alonso Rodríguez Gamboa, que era la erección del Estado del Soconusco. Esa situación es de años, pero viendo la situación que prevalece en el Estado de Chiapas, principalmente el gran saqueo que se ha hecho de la economía de Chiapas, que lo ubica actualmente como uno de los estados más endeudados y más pobres del país, y sigue dándose. Aseguraron que de realizarse este proyecto, Tapachula y los municipios de la región, Costa Soconusco, no dependen más de Chiapas, por lo que la capital del Estado, Tuxla Gutiérrez, dejaría de ser la concentradora de la economía. ¡Viva el Estado 33! ¡Viva!